Hola, ¿qué tal mi gente? Saludos desde Nueva York, les saluda Ángel Villagómez y bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. Si no se han suscrito todavía, hágalo en este momento para que puedan ver entrevistas exclusivas, reportajes únicos que solamente verán aquí en mi canal de YouTube. Y les comento que hoy, 13 de septiembre, oficialmente Broadway reabrirá sus puertas. Más de tres obras de teatro abrirán esta noche, incluyendo El Rey León, The Lion King, Hamilton y otras más. Yo les traeré un reportaje, más que un reportaje, mejor dicho, un recorrido de lo que está pasando en Nueva York durante la pandemia, porque todavía seguimos en la pandemia, señores, esto no se ha terminado, todavía hay casos de COVID. Ustedes me ven con mascarilla porque para entrar a la obra hay que usar mascarilla, todo el mundo tiene que estar totalmente vacunado. Así que en lo que me estoy preparando y adaptando, como pueden ver, a respirar y hablar con la mascarilla, estoy entrenando ahorita antes de ir a la obra de teatro. Y les comento que esta esquina me llama mucho la atención porque acá arriba, ahí en esa pantalla, fue donde estuvo mi fotografía por 24 horas hace unos meses atrás, celebrando los 20 años de trayectoria. Fue en esta pantalla aquí atrás, así que cada vez que paso por aquí, me recuerdo, y si se la perdieron, en este momento se las estoy poniendo aquí en pantalla para que la vean. Así que disculpan si soy un poquito vanidoso con eso, pero me llena de mucho orgullo saber que un ecuatoriano portovejense manaba, estuvo aquí arriba y creo que se me está cayendo el micrófono, pero nada, espero que hayan escuchado todo lo que dije. Les voy a estar mostrando todo lo que está pasando en Nueva York hoy, 13 de septiembre del 2021, cuando Broadway reabre varias de sus obras importantes. Vean esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Les cuento que aquí en Broadway está el chapulín, el chapulín colorado, él es un chico peruano que interpreta o caracteriza el chapulín colorado aquí en Times Square. Muy amigo mío, por cierto, le tengo mucho aprecio, lo voy a buscar ahorita y cuando lo encuentre, pues vamos a hablar con él. Y ahí conoceremos al chapulín colorado de Nueva York. Creo que lo veo por allá sentado. Deje ver. Ahí está el chapulín, ahí está el chapulín colorado. Aquí lo estamos buscando y lo encontramos al chapulín colorado. Mi amigo Ángel Villagómez de Telemundo. Me voy a poner la camiseta, la mejor camiseta del mundo. La mejor, la mejor, la mejor. Amarillo toda mi vida, toda mi vida. Amarillo, amarillo. Así que mañana, mañana, mañana es el diario extra. Así que, Flamengo, prepárate que lo vamos a aplastar. Lo vamos a aplastar a Flamengo. Tiene que cantar. De día viviré, vistiendo la amarilla. De noche la oscura me acompañará. Serás tú para mí lo mejor de este mundo. Me voy, pero te juro que el domingo volveré. Vas a ser por siempre mi pasión. Barcelona te lleva en el corazón. Gritaré con locura. Soy de la sur oscura. La barra más arrecha del Ecuador. Oye, Barcelona. Belleza, belleza. ¿Dónde son ustedes? De Guayaquil, Ecuador. ¿Qué hacen por acá y por acá? Yo vivo aquí, también soy ecuatoriano. Ah, pues y amarillo es todo. Oye, yo ando buscando aquí al Chapulín, mi pana. Esto es para mi canal de YouTube. Estoy medio bajo últimamente y dije, voy a hacer algo para YouTube. Así que... Calma, calma, que no es pan del cúnico. Nos llevamos la copa, la copa de nosotros. Porque el Chapulín es amarillo. Cuéntame eso, Chapulín. Yo sé que eres peruano, pero eres barcelonista de corazón. Sí, así es. ¿Cuándo te conviertes amarillo? Eh, me convierto amarillo a raíz de que tuve una amiga, que ella era barcelonista. ¿Amiga? Sí. Todavía, pues, algo personal, pero de ahí yo me quedé este amarillo. Me gustó el juego del Barcelona, la hinchada del Barcelona, y es ahí que yo me hago amarillo. Eso yo lo tenía dentro de mi corazón y yo siempre le decía hurras al Barcelona, hasta que me conozco con mi amigo el Batman, que él es guayaco. Por cierto, gracias por el regalo. Me mandaste una camisa bacanísima ahí de Barcelona. Muchísimas gracias, hermano. Y él, cuando se entera que yo era el Barcelona, me da un abrazo, me dice Chapulín, eres amarillo, no lo puedo creer. Y así es, así es la vida, pues, yo soy barcelonista. Dale, hermanito. Muchísimas gracias por el apoyo. Y me cuesta cómo está el trabajo ahorita después de la pandemia. Tú sabes que hoy reabren Broadway, ¿cómo está todo esto? Sí, la gente está apareciendo, ya hay flujo de gente y, bueno, estamos esperando a todos los turistas que vengan a vernos, ¿no? ¿Ya te vacunaste? Ya estoy vacunado, ya estoy vacunado. ¿Ya te iba a mandar a que te pongan la tercera vacuna? Claro, claro, me voy a poner la tercera vacuna. Dale, hermano, un gustazo hablar contigo, Ñaño. Ángel, siempre es un gusto para mí verte. Saludos. Y acá con los panas de Ecuador. A ver, ¿quién es que está el turista acá? ¿Usted? Yo, yo estoy. ¿Hace cuánto llegó? Hace una semana. Oye, ¿con quién anda? Con mi esposa y mi hijo. Oye, perfecto. Bueno, un saludo entonces para toda la gente aquí en YouTube. Saludos, saludos. Y viva Barcelona. ¿Primera vez que vienes a Nueva York? No, ya he venido tres veces. Ah, bacán. Saludos, miente. Bueno, y esas son las cosas que pasan aquí en Broadway, señores. Encontrarme con gente ecuatoriana y barcelonista todavía. Tremenda sorpresa. Y bueno, me distraes un poco. Ya estoy aquí regresando a lo que es el teatro, donde voy a ver la obra de Lion King. Nueva York, lleno total. Mucha gente sigue usando mascarillas, otros ya no usan. No es obligatorio, no es obligación usar mascarilla aquí en Nueva York, en ningún lado, afuera en la calle. Pero en lugares adentro, sí, como teatros, restaurantes incluso. Para allá los teatros hay que estar vacunado. Si no está vacunado, no puede estar ningún triángulo. ¡Ay! Competencia, la competencia. Bueno, a ella le llaman la cantante muda, porque aparentemente es muda. Pero hace sonidos con su voz, simulando que está cantando y tocando la guitarra. Bueno, este personaje es la cantante muda. La cantante muda, a ver. Bueno, y aquí estoy llegando ya a ver The Lion King, el estreno. Casi me caigo por ir hablando y grabando a la misma vez. Bueno, aquí estamos. Tengo que ir a buscar mis boletos ahora. Bueno, estoy aquí llegando al teatro ya a buscar mis boletos y creo que se puede grabar hasta cierto punto. Yo les dejaré saber dónde puedo y dónde no puedo grabar. Aquí me encontré a... Aquí está Blanca Lasalle, la mejor publicista de Nueva York. A ella no le gusta estar en cámara, pero la estoy grabando igual. Aquí está mi asistente buscando mi entrada. Bueno, ya estamos aquí a punto de que empiece la obra de teatro. Pero lamentablemente no se puede grabar más. Así que les contaré al salir de la obra, cómo fue todo. Como pueden ver, un lleno total en la reapertura de Broadway. La obra The Lion King. Ya yo tengo aquí mis bretos, mi manual y mi soda. A disfrutar la obra. A disfrutar la obra. Bueno, señores, y así salimos de la obra de teatro. Como pueden ver, todo el mundo feliz, contentos. Broadway oficialmente reabrió sus musicales y el día de hoy, pues hicimos historia. Después de la pandemia, las obras vuelven a abrir. Casa llena total, miles de personas saliendo a las calles de Nueva York, a los teatros de Broadway. Como pueden ver, esto era lo que se veía antes de la pandemia. Y los voy a dejar con unas imágenes de lo que está pasando aquí el día de hoy. Me muevo para acá porque hay mucha prensa, hay muchos programas de televisiones que están acá ahorita cubriendo esto. Así que los dejo con unas imágenes. Bueno, y vamos caminando ahora para el otro lado de Broadway, que es donde se está presentando la obra de teatro Hamilton, que también estrenaba el día de hoy. Y vamos a ver cómo les fue por allá, cómo está la gente saliendo. Estoy aquí cortando por medio del Hotel Mario, que es como un pequeño pasillo que hay. Bueno, y como les mostraba, ahorita vamos rumbo al musical Hamilton, que también estrenaba el día de hoy. Y vamos a ver cómo está la gente saliendo por allá. Bueno, y les comento que la seguridad, muy buena acá el día de hoy. Muchos policías resguardando la ciudad, los turistas. Y aquí es donde está el teatro de Hamilton de Limmanuel Miranda. Creo que ya salieron también, o están esperando algunas personas que salgan todavía. Yo les voy a mostrar en un ratito qué es lo que está pasando acá. Usualmente las obras salen a la misma hora. Bueno, aquí está Byron, Byron. ¿Te tienen trabajando hoy? Sí, hasta tarde. ¿Ya terminó la obra, no? ¿Ah? ¿Ya terminó la obra? Mucha gente. Bueno, como vemos, aquí hay fanáticos todavía. Gente esperando que termine la obra de teatro. Bueno, mi gente, y así termina este video de Broadway y su reapertura. Espero que les haya gustado. Como les comenté, aparte de las entrevistas exclusivas y todos los reportajes que hago con deportistas y cantantes, también estaremos haciendo este tipo de videos para que conozcan un poco más las ciudades donde yo voy. Arrancamos acá en Nueva York porque es donde yo vivo. Pero, obviamente, cualquier viaje que dé ahora en adelante se los mostraré aquí en mi canal de YouTube. Escriban, comenten, suscríbanse, recomienden esta página. Espero que les haya gustado. Y ahora sí los dejo con estas imágenes de Nueva York de noche para que se animen. Si viven acá en Nueva York, vengan. Y si no, pues también vengan y me escriben para saludarlos. Se cuidan. Y si no, pues también vengan. Ahí dice, ¿por qué mentir? Necesito dinero para marihuana. O sea, está siendo honesto por lo menos. Él dice que necesita dinero para marihuana y que no está mintiendo. Así que la honestidad entre todos.